Juego al parado 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 Gracias. 0-5. Altos. 0-40. 30. Igual. Altos. La ventaja. Altos. 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 ¡Gracias! 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 ¡A строju los niños cercanos! ¡Gracias! Quince ceros. Treinta ceros. Certe. Juego. Ártara. Ahora. Cuarenta. Cuarenta. Out. Juego. Gian. Out. Juego. Ártara. Seis juegos iguales. Segundos. Six. Sí. Uno, cero. One, zero. Ya. Uno, iguales. Dos iguales Tres, dos Tres, dos Cuatro, tres Tres, dos Tres, tres 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 Siete juegos así Seven games to six Un set iguales Cuarenta aquí Tres, tres Juego Al carajo Ahí Tres, dos Tres, tres Tres, tres 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 15 iguales 15 15 15 15 Juego Alcaraz Alcaraz gana por 5 Juego 30 30 40 40 Juego 7 partidos Alcaraz 2 sets a 1 6-3-6-7-6-1 6-3-6-7-6-1 6-3-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 Gracias.